Hola señores, perdón por el eco, pero yo soy Maxi Placo Gamer y les traigo un video especial para mandarle un saludo a un gran youtuber, gamer, llamado Guillermo Aycantara, pero en el hilo mucha gente no lo va a conocer si lo busca por ese nombre de youtube, sino por DuxaTiga. DuxaTiga no es un gamer youtuber más, es un peruano, pero no es cualquier peruano, es un peruano que tiene de todo, es muy divertido. Ahorita en Salt Lake para ustedes es menos 13 bajo cero, he salido a la calle a menos 13 grados bajo cero, y vean lo que pasó, menos 13 grados bajo cero hasta ahorita, Salt Lake. Para que vean, tú te das en 20, con frío, con 14, con frío, yo estoy a menos 13 grados centígrados bajo cero. Que tiene su personalidad, el caballero negro, y su espada. El intro recontra marica. Que se asusta como cualquier ser humano en esta tierra. Vamos por acá. No, acá no, no hay salida. Ay, chato madre. Que hasta se anima a aceptar retos y cumplirlos, si tiene que hacerlo. Hola, verga, mira. Como ven, carajo, veo raro, huevón, mira. Ju, parezco el pelón de Braiser, huevón. Que cuida a su mascota, que no es muy normal. Que tiene sus amigos, que son prácticamente iguales a él. Siempre la tina a poner la puta botella tapando la cámara, huevón. Ay, ya me... Ay, ya, ya te junté. Es que no tengo lugar, huevón. Mira, checa el desmadre que tengo aquí. Oh, moneditas. Moneditas, cosas del banco, un control, botellitas de agua. Vaselina, un pildo. De las aguas vacías que pueden estar en un bote de la basura. Y donde ahí puede ir tu chela. Ajá. En vez de que se preocupe en arreglar los streamings de un youtuber que vive en Utah, que es un huevón, y demás pendejadas, y hasta en vez de preocuparse en no poner sus inscripciones en algunos canales, ponen esta mierda con los terroristas. Y a mí qué chucha me importan los terroristas, huevón. ¿Por qué no arreglan mejor su puta página de mierda de YouTube que cada día se tiene el carajo, cada día peor, que no procesa videos que esto que el otro? Con los terroristas. Mi, 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 mi. Puta, acá tengo un terrorista gran... Que como cualquier ser humano en esta tierra, tiene su locura. Ok, acá despacio. Pero por qué agarré la moneda sin irme... Ni siquiera me he movido, puto fontanero, hijo de puta. Destapacaca de mierda. Ok. Hay que meterse a la puntita acá. Ay, qué... Yo no tengo nada más por mostrarles. Yo voy a dejar que ustedes vean lo que es capaz de hacer así. Yo les voy a mandar un saludo. Feliz cumpleaños. Y les voy a dejar sus dos canales, porque tiene dos canales. En la internet. ¿Cómo se llama la palabra? En la descripción del video, quería decirla. Y voy a dejar que ustedes juzguen. ¿Por qué vale la pena ver sus videos? Si vos no estás suscrito a sus canales, no sé... No sé en dónde estás. No sé en qué mundo estás. Más que nada, si sos me encanta. Así que... Yo los dejo con él. Para que vean sus videos. Disfruten sus locuras, sus travesuras y todo lo que hagan. Que nunca dejen de ser divertidos. Y nos vamos a ver la próxima. Bye. No, no, a mí no. ¡A mí no! ¡Puta madre! Akatsuki de mierda, hijo de puta. Japón, escucha a tu madre. Ojalá Bombardena otra vez Hiroshima, huevón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lanzó su Harry, hijo de perra! ¡Mierda! ¡Melo tengo el pito más grande que tú! ¡Uuuh! ¡No! Y además el Harry de mierda que no es manejado por un bebé retrasado como a mí. ¡No, váyanse a la concha eso, abuela! ¡No! ¡Puto japonés de mierda que me manda! ¡No, no, huevón! ¡No, ese pelaputa que lo parió, huevón! ¡Esto cae, este pinche gringo de mierda!